Bienvenidos a Que Ver en el Mundo. Acompáñanos a descubrir Plasencia, ciudad que cuenta con uno de los conjuntos monumentales más importantes de la provincia de Cáceres. Una muralla medieval rodea casi por completo el casco histórico. Construida en el siglo XII tras la conquista cristiana, hoy en día se conservan gran parte de sus muros y cubos defensivos. También han llegado hasta nuestros días gran parte de las puertas y pósticos, encargados de permitir el acceso al interior del recinto amurallado. Entre los principales monumentos de Plasencia cabe destacar la Catedral Nueva, proyectada a finales del siglo XVI por algunos de los más afamados artistas y arquitectos de la época. A su lado se encuentra la Catedral Vieja, ejemplo de transición del románico al gótico. Destaca la portada occidental, la Torre del Melón y el claustro, que sirve como nexo de unión entre ambas catedrales. Dispersos por el entramado urbano de Plasencia se pueden ver un buen número de iglesias y conventos. En algunas todavía se celebra culto, como la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San Esteban o la Iglesia de San Pedro. Otras han sido desacralizadas y utilizadas con otros fines. Es el caso, por ejemplo, de la Iglesia de Santa Ana, la Iglesia de San Vicente Ferrer o el Convento de Santo Domingo, utilizado hoy en día como parador de turismo. Entre los edificios civiles destaca el Palacio Municipal. Llama la atención su doble arcada renacentista y el autómata que da las horas desde una de sus torres, llamado el Abuelo Mayorga. A sus pies se extiende la Plaza Mayor, el centro neurálgico de las ciudades del medievo y el lugar ideal para degustar la gastronomía tradicional de Plasencia, donde no faltan el gazpacho, las migas, el zorongollo, los platos de carne de cerdo ibérico o los quesos de la región, como la torta del casar y el queso y gores. Entre los edificios civiles también cabe destacar el Palacio del Marqués de Mirabel. Construido en el siglo XV por los duques de Plasencia, hoy en día acoge un museo. También es interesante la Casa del Deán, la Casa de las Dos Torres, la Casa de las Argollas, el Palacio Carvajal-Girón, el Palacio Almaraz, la Casa de las Infantas o la Casa del Doctor Trujillo. Fuera del recinto amurallado se pueden ver los restos del acueducto de Plasencia, encargado de recoger las aguas de la Sierra de Cabeza Bellosa y el Torno. Todavía se conserva unos 200 metros de canal, llegando a alcanzar los 18 metros en su punto más alto. Si quieres más información para planificar tu viaje a Plasencia, visítanos en queverenelmundo.com Y si te gustó el vídeo, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!